de enfrentar a un dirián que escuchemos lo que dijo entonces el director técnico de los saurinegros previo a este partido ha llegado a este partido con algunos puntos más como tú dices en algunos partidos anteriores tuvimos de las buenas y de las malas faltó un poco de contundencia creemos nosotros analizándolo fríamente que lo negativo del resultado pero hubieron muchas cosas positivas durante los trámites de los partidos pero bueno en esto de fútbol mandan los resultados y hoy por hoy la tabla indica que tenemos la obligación de ganar sinceramente como líder de grupo encabezando este plantel la idea era llegar a este partido con más puntos salimos estos dos partidos de visita a proponer a buscar cuidar el punto que llevábamos y tratar de sumar la 3 no lo pudimos hacer pero en el balance negativo en los resultados pero positivo en el juego y en un montón de cosas positivas que intentaremos de aquí en más seguir mejorando es lo que a lo que nos enfocamos vemos que por momentos tenemos muy muy buen juego llegamos al área no falta esa eficacia esa contundencia que determina los partidos pero pero como te digo que vamos en camino creo que siempre ascendente si uno es positivo y si uno quiere mirar lo negativo siempre se va a clavar para para abajo entonces tengo un plantel que que consciente de la realidad que sabemos que tener que ser ser humilde mejorar en ese sentido de no caer de estar por encima del error del compañero del árbitro y si nos convierte en un gol ir a buscar ese empate y tenemos un déficit en eso y tenemos que mejorar y es difícil la tarea es difícil porque lo que más te desanima del resultado saber que tenés capacidad que tenés buenos compañeros buenos jugadores y a veces el resultado no se te da entonces somos conscientes de eso pero pero hay que estar tranquilo y y siempre el fútbol no te digo que te dé revancha pero siempre te da la oportunidad de encarar un partido internacional contra un rival que también va a venir a proponer que no podemos subestimar y que tenemos que estar al 100 si si queremos queremos dar una alegría a la gente bueno mi expectativa respecto al torneo es que todos somos conscientes lo que sabemos que tenemos que mejorar y que bueno lo vamos a mejorar porque nuestro objetivo desde que inició el torneo es ser campeón ser campeones sea pelear por la punta de los torneos y lamentablemente en este momento no se nos ha dado los resultados pero se ha jugado bien somos conscientes de que se ha jugado bien y que tenemos que mejorar muchas cosas y cada uno somos conscientes de lo que lo que tenemos que mejorar y cambiar más que todo la actitud a la hora de que nos cae un gol siempre ir para adelante nunca dejarse derrotar porque tenemos que ganar y somos un equipo campeón sólo hay que creernos la y hacer las cosas bien bueno yo creo que la afición está esperando buenos resultados y creo que de mañana en adelante tenemos que darle buenos resultados para que ellos sigan apoyándonos y puedan llegar a los estadios sólo decirles que no dejen de creer porque nosotros como jugadores no hemos dejado de creer y estamos trabajando para darle buenos resultados y poder llevar la alegría a muchos de ellos a nosotros